¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Y bueno, bienvenido a un video super improvisado en donde estoy de Twitch, si me querés seguir, twitch.tv barraniglabum Pero, pero, pero lo importante es que estuvimos jugando flex hoy por hoy, disclaimer, no, no soy bueno, no, no soy coach, no estoy a la altura de tus expectativas Si sos un silver boludito mental que hincha la pija, ¿me entendés? No, lo único que tengo es experiencia porque jugué varios años al juego Así que te puedo tirar la tita, sobre todo de este enfrentamiento que vamos a ver ahora, que debería haber perdido, pero que no perdí Porque la jugué mejor y evidentemente se terminó ganando El loquito es Platino 4, 0 LP, con más de 300 ranked jugadas, juega Lucian con un 72, bueno ahora es 68% de winrate ¿Qué puede hacer contra un otplay Vladimir de 2 millones de puntos de maestría y 9 años jugando el juego, no? Tema runas y tema matchup, el Lucian 100% debería ganarle a Vladimir, 100% en la mid, en top es peor Porque tiene más rango, entonces Vladimir solo puede jugar de forma reactiva, no proactiva, entonces termina sufriendo siempre Encima yo, porque soy un pelotudo y estoy siempre en una, en un cumpleaños, lleve Fantasmal en vez de llevar Ignite En este match si vos jugás Flash Ignite le podés tener una chance de ganar a Lucian Otra cosa, estoy con runas de full scale, ahí el sato las está tapando pero después en el video se va a ver Fase veloz, capa de nimbo, tormenta creciente y también trascendencia Después calzado mágico, perspicacia cósmica, 2 de AP y 1 de vida Porque ni siquiera vi que era Lucian mid, porque estoy completamente en una Siempre, full importante, como yo lo debería haber jugado con Ignite Con electrocutar, con sabor a sangre, con coleccionista de ojos y cazador furtivo La velocidad de movimiento es muy buena, cuando llevas electrocutar no tenés la velocidad de movimiento en fase veloz Más si vas a jugar con Ignite y de lo con Ghost Y de secundarias habría llevado probablemente quemar y trascendencia quizá seguramente O capa de nimbo, capa de nimbo es god Bueno, un par de cosas para aclarar acá con Vladi, que es súper importante tener en cuenta Vladi, mire, es un bicho que tiene mucho, mucho aguante en la línea Si te la juega tranqui, de Q a Q, como estoy haciendo ahora, yo me voy a curar Entonces vos tenés básicamente una carrera contra el tiempo Que si vos te gastás todos tus recursos, pasa el tiempo y el chabón tira un par de Q y se cura Tenés que volver a gastar todos tus recursos, entonces intercambiar con él se hace una pesadilla Primero error del Lucian, no respetar la segunda Q mejorada del Vladi Literalmente cero respeto, el tipo no retrocede cuando tengo la barra amarilla Fijate, en ningún momento, sino que me busca pegar, me busca el quilombo Fijate que yo me voy para adelante, para atrás, espero el momento en el que el chabón se acerque Para poder traer con él, porque como él tiene más rango, pullea más rápido De hecho pega más que yo, más rápido en este momento de la partida Se le hace mucho más fácil la línea Queda mucho más cómoda esa cámara ahí Fijate que yo estoy farmeando mal, estoy haciendo cualquier cosa Perdí 3 laggits, el chabón me está presionando Sin embargo, no me ha dejado lo suficientemente bajo de vida No le esquivo la Q, estoy jugando del asco amigo Estoy haciendo cualquier cosa acá realmente Ahí voy a copiar mi primer poción, porque digo bueno Ahí el chabón, este fue el primer error Acá me di cuenta que le iba a ganar la línea Cuando alguien me deja pegar la Q, mejorada, carmesí Y no me lo respeta, ahí ya digo bueno, este pibe quiere Pero cuando pasa este tipo de cosas, el chabón va a tocar nivel 3 Mirá, 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 mirá Dame un segundo que voy a permabanear un pelotudito mental Mirá esto, el chabón sube nivel 3 y dice bueno Vamos a mandarnos Se manda para adelante Y la duda amigo Se queda ahí como Me mando, no me mando El bloody me va a contestar Estás nivel 3 Primero, no hace falta que te pongas literalmente a mele miño para pegarme Porque literalmente, fíjate la Q de él Es más larga que la E mía Tiene más rango que mí No tenés necesidad de hacer esa pelotudez Estás acá, acá es nivel 3 No te desesperes, no hace falta ni siquiera que te acerques a ese punto Mirá, ¿ves? El chabón tira E para adelante amigo Se queda en mi rango Si vos acá hubieras dicho bueno, tiro E para acá Te tiro dos básicos O aprovecho, tiro la W Dos básicos, después la E Me muevo, te corro El ignite Ya está Pero ahí dudó, dijo no Me acerqué mucho Me voy para atrás Y en todo ese movimiento al final El intercambio si bien lo gana él Yo descontándole vida a él Yo gano Porque yo me curo y él no Esa es la diferencia Acá Lucian sí o sí está obligado a hacer una lean en contra mío Acá tiene que esperar El chabón no espera Gasto Ghost Fíjate que le forzó el flash directamente Después lo pude haber chaiseado un poquito más ahí Pero vi que estaba sufriendo mi Jarvan Dije no, lo voy a ayudar Hay que estar atento al mapa Veo que Lucian está rotando abajo mío Fíjate, esto es todo lo que estaba pensando hace un ratito Mientras estaba jugando Ah, mirá, este pelotudo viene acá Vamos a buscarlo Dale, dale, pegale, pegale Lamentablemente acá no lo matamos Porque bueno, a veces las cosas no se dan Pero no pasa nada Chill El loco no tiene flash Ahora el que tiene la ventaja de la línea soy yo Porque la diferencia de él Si bien yo no tengo ignite Ahí tiré W para no perder mucha vida Si bien no tengo ignite Tengo la posibilidad de tener el flash De poder acercarme lo suficiente para reventarlo Si lo desgasto lo suficiente La única forma de matar al Lucian Es teniendo ignite O teniendo ítems Para tener el daño Para poder matarlo O sea, es Como lo más Sencillo Se actualiza esta poronga Farmy es el asco este, mi amigo Gracias Matt Martin Gracias Che Sentí que ahí el Lucian No me alcanzaba el daño Por eso dejé De jugar Pero fijate De nuevo Es un matchup que yo debería perder Pero todavía Estoy ahí Estoy con un nivel arriba Y eso que recién Quizá lo mataba Sentí que no me daba el daño De todas formas Y él hace Juani Y vi free kill Tampoco sucedió Pero no pasa nada Mientras estemos arriba del nivel Fijate esto Este otro detalle También de Vladimir Y de los chiches La Q mejorada del bicho este Hace que te cures más Si vos tenés acceso A los raptors En defensa O en ataque Y no querés Comerte un torretazo Para pegar una Q mejorada Y probablemente pierdas Entrada y te maten Tirar la Q mejorada acá Te da el full Fijate toda la vida Que me recupero Es lo mismo Que pegarle a un campeón En cambio Si le das a un minion La Q mejorada No te recupera una pija No me acuerdo Cuanto era el porcentaje Pero sé que era Muy reducido Amigo Realmente Mirá la diferencia Acá Cuando me curo Con él 130 y pico En entrada Y encima Le haces daño Que es lo lindo Que tiene Glad Lucian ahí Puede presionarme Me voy para atrás Puedo paciente No hay que Realmente desesperarse De hecho Acá el chabón Tenía un freeze lindo Y lo rompe El hacia Juani Tenía posibilidades De hacer algo No hacen nada Todo la verdad Una garcha Para el Lucian La situación Y fijate que yo Conozco el rango Porque entiendo El matchup Entonces digo Ah Este tipo Me está presionando Bueno Ahí lo hizo Perfecto Quizás ir un poquito Más Y el Ignite También Pasa que la duda Demasiado A la hora De tirarse Amigo Y el tema Es que Vlad Se descontrola Fijate que todavía No recalé Que eso es lo que Me encanta De este champion Por eso Tengo ventaja De level En contra de él En este momento Que eso va a ser Más importante Más adelante En la partida Y acá Hace una pelotudez El Lucian Atómica Que esto fue Esto fue Mirá Macabro Acaba de pasar Hace un ratito Tipo El chabón Se tira No tiene la W Me marca con la Q Dice bueno Me da el daño Me tiro con la E Me voy del rango Se le cancela Los básicos Me tira el Ignite Pensando que eso Me va a matar Pero no me pegaste Los dos básicos Si ahí Me pegaba Los dos básicos Quizás me mataba Lo va a hacer Yo veo que lo va a hacer Tuki Esas cosas finitas Así Esas boludeces Esos detalles Son las que hacen Realmente la diferencia En la partida Porque Gracias a esa kill Después sacas una ventaja De item Después sacas otra kill Sacas un objetivo Y así vas Despegándote De a poquito Y te reitero Es un matchup En el que A mi no me debería Alcanzar el daño Yo no debería poder ganar El tipo se comió Un torretazo También Se impacientó Se desesperó By the way Este es el demente Este es un viewer Que se llama Gaysuo Dylan Otro pibe Evoa Wix Que también Suscriptor Estábamos jugando Flex Y el Nacho Nacho O sea Nacho Orizos De la FMS También Una partida de amigos Una flex con amigos Ahora con el tornador Ya está Tui Gucci Amigo El Lucian viene Y le rompo la cara Que eso es lo lindo Que tiene el fantasmal Que lo tenés más rápido De lo que él tiene El flash de nuevo Y encima tenés flash Y encima como para peor Es lo más lindo Mirá 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 Uh me re desquicié Ahí quería seguir Pero dije no no Me concentro en este pete Y después vemos Fijate termino Tuki Le quito la vida Eso es lo lindo que tiene Mirá lo voy a volver a mostrar Porque te juro que vale la pena Acá veo que estaban todos juntos Inmediatamente se me prendió ahí el chip Y digo listo ya está Flash goes Llego sí o sí A la Jinx Se muere siempre Y vemos si puedo matar a otro Me quedo medio Solari acá Pero no importa Me da el rango para la última Q de Jinx No respetó Si el chabón flashaba Yo no sobrevivía Viene el Jarvan Me salva las papas Como que no tiene ningún tipo de sentido Y ahí se muere la Cejuani Pero acá me muero yo Ahí quizá la pude haber jugado mejor Tirándole una Q a este Me concentré mucho en el Lucian Y me muero De una forma media pelotuda La verdad Seguimos nomás A ver No me compro nada No tenía para comprar nada Realmente Lo que buscamos siempre Es el primer ítem mítico con Vlad Esto fue una pelotudez Ahí lo que hice fue Totalmente imbécil Me apuré queriendo limpiar la wave Y perdí la mitad de los lag hits Totalmente imbécil de mi parte Pero bueno De hecho me puteé a mí mismo Cuando pasó En el momento Eso Qué sé yo Llegar a ese minion Digamos Que no estás llegando Ponerle ahora con 47 de farm En 8 minutos Te das cuenta De que no pegás Lo que podrías estar pegando En la partida Cada minion Que vos colecciones Que vos recolectes Que vos saques Vas a tener la posibilidad De acelerar más El crecimiento del campeón Y el que llega primero A los ítems Hace más daño En las peleas Y si hace más daño En las peleas No tiene que ser muy bueno Como para ganarlas Eso es otro Pequeño detalle También muy bueno Yo acá Simplemente estoy presionándole Si me quieren venir a gankear Que vengan Estoy ready to die El fase veloz Me da esa confianza De saber que Está todo bien Si estoy jugando Contra gente Que se deja meter La cuca hermesí Y no me No me aflijo tanto Fijate que de hecho Tomo traves muy malos Acá Pero lo que tiene Vlad Y es que si él Me hace all in Yo también le puedo hacer all in Acá aprovecho Tiro R Tiro Q Me voy para atrás Tengo que bancar Tra die muy mal Hice todo Pero el chabón Gastó flash Ignite Y no me mató Entonces ¿Cuál es el tema De no Que yo lo estaba Redisrespectando Ahí el guaso Que no me haya matado Ahí implica que No tiene recursos Para tratar de buscar El dragón Para tratar de hacer Otra cosa Y el Lucian Si no empieza Es no balear En el early Con la ventaja Que tiene al principio Y el poder Que tiene al principio Se convierte En un bicho Un toque blando Y con muy poco daño A la larga En la partida Si no Es calabiano Y sobre todo Blando Es muy Muy squishy Ahora en un ratito Lo vas a ver Lo vamos a apretar Le vamos a poner Una apretadita Al Lucian Acá tiro el ghost Porque veo Que tengo la posibilidad De la Q mejorada Me trago un par de veces Quise poner un par de básicos Me trago fuerte La última Q W Me voy rápido Con el fase de los Chao Pierdo un minion ahí Pero no importa Esto es importante Darte cuenta El momento Quiero que veas esto Amigo Este tipo de cosas Porque el chabón De nuevo No respeta Y como no respeta Está expuesto Fijate que estamos Básicamente Casi en igualdad De condiciones En oro El chabón Tiene que recalear Pero tampoco Es que tanto Huyó heridas graves Tipo si me querés matar No saques esto Para eso tenés el ignite Tipo Te podés sacar No sé Tu primer ítem Como el gale force Y cagarme a trompadas Y estompearme Y tener más farm Que yo ciertamente Porque es algo que no tiene También no sabe El rango de la torre Y se come un torretazo Acá también No respeta el hecho Del fantasmal Amigo Te voy a alcanzar Man Aunque tenga flash Y tenga la E Yo tengo el fantasmal Te voy a seguir Hasta el fin del mundo Man Soy un asco Mirá Chao Nos vemos Y encima Fase veloz Como para hacerla peor Y encima Lo lindo del fantasmal Es que si matás O asistís Se renueva el efecto Del hechizo del invocador Y seguís corriendo A los pedos Amigo Eso es hermoso Para Vladimir Entrar, salir Entrar, salir Entrar, salir Reciclarse en la pelea Y meter 7, 10k de daño En una pelea Ese es el tema Yo digo que no debería Estar ganando estos trades Porque técnicamente Él debería tener Más daño que yo Evidentemente No está apretando Click lo suficientemente fuerte Se comen a mi botlane Mal ahí No pasa nada Igual Todo bien El Vladi está fuerte Yo veo esto Y digo Vamos chill Bueno entonces Se los pido Estar a mi Jarvan Fijate que no me muevo De la línea Ese es otro detalle También con Vladimir No se mueve Vladi de la línea Porque lo que querés Es farmear Escalar Llegar a tener Experiencia más rápido Obviamente De ser muy necesario Si Moverse está bueno Rotar está bueno No muy lejos Y solo si tenés los recursos Ahí le esfuerzo todo Le tiro con de todo Le hago todo el combo Y le rompo el orto ¿Por qué? Porque el chabón No respeta Los rancos Volvé a ver Mirá Te lo vuelvo a mostrar Me voy para adelante Y el tipo Cliquea para adelante El tipo me empieza a pegar Cuando yo ya estaba en rojo Cuando yo ya estoy Llegando al rojo Ya te vas a comer la pija Amigo No voy a esperar A estar en el rojo Para convierte Te tiro la E Te ralentizo Un básico más Fijate que siempre Te trata de meter Un básico Un básico Un básico más Porque últimamente El jueguito se siente Como que si no le tirás Hasta la chancleta Fijate como lo pinguean El tipo No se muere Y pelear con Vladi O mejor dicho Contra Vladi Sin tener Ignite Sin haberlo presionado En early Sin haber aprovechado Tu rango Y acercándote a melee A Vladimir Siendo que tenés Más rango De autoataque Que Vladimir O más rango Con las habilidades Como la Q Por ejemplo El Lucian Estaba condenado Si o si al fracaso Y encima La hace Juani Se niega a ayudarlo Porque ya es demasiado tarde Esto que está pasando En este momento Le pasa a todo el mundo Amigo Por eso lo quiero comentar No es para decir Ah mira Soy re picante Yo gano No, no No va por ahí Yo soy malísimo Yo lo máximo Que llegué fue Master No me la creo Me chupa la pija Yo lo que quiero es enseñar Para que no te pase Estaba preparado Para si me volteaba La hace Juani También Ahí para esquivar Siempre está bueno Tratar de zigzaguear Un toque No entregar Acá pido ayuda Mi querido Jarvan Llega Pero está medio difícil Defender esto Con el heraldo ahí Mal posicionamiento mío ahí Pero trato de mantenerme Lejos del Lucian El Lucian No se trata De mantener lejos mío Que eso es muy bueno Porque yo me puedo Seguir curando Tirándole la Q Tirándole la Q No parece Pero a la larga Le terminás ganando Cuando tenés la Q cargada Y tenés el proto Un trade rápido Pero muy efectivo Es decir Ah, mirá, mirá No llego, no llego Tuqui Pa El chabón tirándome la Q No entiende No respeta No se va para atrás Si él se hubiera ido para atrás No me daba el rango Le pego la Q Ya le gané el trade Me voy para atrás Me voy para atrás No, vuelvo bro Te pego un trade más Ya te saqué un trade más Vuelvo de nuevo Fijate Entonces el tipo No entiende boludo No entiende Si tiene que ir ¿Me entendés? O sea Es insoportable Y la velocidad de movimiento Que te da el fantasmal Y el fase veloz Hace que puedas hacer eso Constantemente Esperá Tuqui Nos vemos Facilito, facilón Agarrame el pinche log Acá me estoy quedando de más La verdad que tenía back Para báculo No báculo ¿Cómo se llama? La vara innecesariamente grande Pero la verdad que No sé Me gridié Me pintó Cuando estoy muy feed Y voy muy a head Me pinta a holdear un toque más Los ítems Fijate Para seguirle haciendo eso El tipo se va para adelante Vuelve Ya está tilt Ya no quiere saber nada Con estar vivo Voy para atrás Voy para adelante Tengo el fantasmal En cara por la derecha Messi Y me fui Innecesario el flash Pero por las dudas Me dijeron que la Sejuani Estaba por arriba Así que doble por acá abajo Así que doble por acá abajo Ahí estaba la Sejuani Mirá No estaba en peligro La concha de su madre Estaba rotando bien Bueno igual Sigo farmeando Esta es otra cosa también Tipo Le estás haciendo un bullying terrible Al chabón Seguí farmeando amigo Tipo Que se prolongue La fase de línea Haciendo Vladimir No es nada malo Pero para nada Porque vos podés Seguir acumulando waves Y no tenés que ir A la side lane ¿Me entiendes? O sea Cuando vos ya estás En la side lane Y no tenés TPE Tenés que siempre Estar atento A donde está el objetivo Si va a ser dragón Anda bot amigo Que te chupe un huevo Quien más vaya Anda bot Farmeá Y toda la bola Pero No te vayas top Como me ha pasado a mi Mil veces Y te hacen el objetivo Como un pelotudo Y te cabe Bueno acá no me alcanzaba Para dos varas de estas Siempre busco El baque de 2500 Cosa de poder hacer Dos varas Pero termino Completando las botas Que tampoco es una mala compra De todas formas Yo prefiero hasta Rullar rabadón Antes que terminar las botas Después de botas Hay elecciones Podés jugar No sé Que se yo Penetración En este matchup Está excelente Porque vas a hacer Trades cortos con el Lucian No querés trades extendidos La vas a pasar mal O si los haces extendidos Tiene que ser fuera Entrando y saliendo De su rango Entonces Si realmente querés Tener el daño Y querés mantenerlo a punto Yo prefiero más En este caso En particular Las botas de penetración Pero podés jugar Con las SDR No te va a dar el daño Para matar a Lucian Al principio Pero la larga así Ahí veo que se juntan todos Me mando para adelante Como un loquito mental Se muere ese De free Ahí te va la Sejuani Chao Sejuani Queda solo el Lucian Y ya ganamos la pelea Yo en este momento Estoy completamente descontrolado Yo con Siete kills Encima Es un montón Es literalmente Una banda Ahí lo engancha La Lucian Que mal que la está pasando Este tío Ahí no pude Proquear el fase Veloz Si hubiera usado La Q Probablemente lo alcanzaba Pero a este punto Estoy tan sobrado Que mirá hasta donde me meto Me chupa todo un huevo Esto está mal De mi parte Porque acá me podrían matar Y podría arriesgarme a perder Pero El Lucian se cae a pedazos Y me voy como si nada Ahí me pudo matar El Lucian también Pero No sé El chabón estaba retil Amigo Llegó a un punto En el que Proquear Significa activar Que se active Algo No es Proclear Pro Crear Que Ar ¿Me entendés bro? Buildiarse un ítem mal Te puede costar la partida No meme amigo Entonces Dos Si o si Para hacer el rabadón Es una inversión Re pesada Pero creeme Que Recompensa Vladimir llega a tener 4000 de vida Y 700 de AP No tiene ningún tipo de sentido Y cada Q mejorada Que tira Puede llegar a curarse Hasta un K Tranquilamente Acá el Lucian Ya no tiene ningún tipo De posibilidad De jugarme en contra En lo absoluto Tipo la única forma De ganarme Es que venganme a 3 Y me dejen quieto Y me den murro Un buen rato Y que yo no pueda tirar nada Porque estoy en Punga Amigo Mira eso Me meto hasta dentro De las 2 torres Chao Gasta Flash Tengo el Fantasmal El tipo no respeta Y arranca por la derecha El genio del fútbol mundial EW Paso a través de los Minions Me cago de risa Nos vemos en D Y no me muevo De mi línea amigo No me moví de mi lane Así se juega Vladimir Porque si me moviera Tengo que estar 100% seguro De que voy a matar esto Juego a obliterar Al mid lane rival Depende de la partida Igual Pero en esta A reventarle la cabeza Y recién ahora Minuto 18 Con 2 ítems Ya básicamente terminados Me muevo de lane ¿Por qué? Porque quiero estar fuerte Man Vladi necesita mucho tiempo Para ser realmente relevante Aún con estas kills Me agarra un Kane 0-2 Y me puede llegar a matar Si está transformado en Rast Vladi lamentablemente No es el campeón Más fuerte del meta No sé Qué dirán otros Yo como personalmente Lo juego bastante Te puedo decir Que no lo siento fuerte Para nada Estamos en esta situación En donde vos ves Que se le viene la pija A la botlane Tu botlane Que tampoco está tan mal Pero tampoco está tan bien Les han tirado la torre Están un poco mierda Están en la jet Se han terminado de oro La Jinx está full manija Todo Y vos decís ¿Voy a mi de nuevo A seguir farmeando? No Ya está amigo Tenés 2 ítems Tenés botas Estás como absolutamente querés No involucrarte en las peleas Sería tonto de tu parte Vladimir Brilla más en las TFs Que en la Scythe Entonces ¿Qué pienso yo En este momento Que veo esto? Veo que le están Por romper el orto A mi botlane Y digo Ah Oportunidad Puedo agarrar Al que se quiere garchar A mi botlane Entonces caigo yo Y digo ¿Qué onda bro? Buenas tardes Soy el Vladimir Tuki Llego Pego uno Mato uno Mato el otro La Jinx creo que se escapa Pinchila que se escapa Tuki Nos vemos Disney Y el Lucian En la midlane Tratando de descontar Farmeando un toque Que bueno Acá ya no podía hacer nada Pobre vaso ¿Entendés? O sea Hasta la mierda Si vos Denegaste tu rush Jugaste mal la lane No usaste Como correspondía Todas tus herramientas A tu alcance Y tu ventaja Y me dejaste escalar De free No respetaste la Q Tipo Ahora le va a quedar Grabado a fuego El matchup al Lucian Amigo De hecho Le hice un favor Probablemente Lucian pueda llegar A subir de elo No creo que vea este video Porque no soy tan famoso Pero Si el chabón llega a ver Este video Te juro que va a subir de elo Porque debería Romperle la cara A Vladimir Por ilusión Pero mal Ni siquiera le vi las runas Dejame verle las runas A ver Ah no está No está mal El tema es el playstyle Y que demoraste mucho El spike Con llamado El verdugo Ya teniendo ignite Y último Esperá tener el ignite Para hacer monolín O irme desgastando Vladimir es débil Cuando le metes Todo el daño De una Y vos le aguantas Digamos El daño Que él te hace Esto es lo que te digo Yo estaba lejos De la jugada Llevo Ignoro completamente El dragón Grave error De mi parte Debería haber ido Buscar el dragón No sé por qué Tunelie sobre el Cillian Me pintó Estaba acá Medio distraído No te voy a mentir Quería matar al Cillian Y todo eso Estaba medio Haciendo mi partida Ya en este punto No te voy a mentir Fíjate que Estoy tan sobrado Que me voy por el Mejai Si no me hubiera ido Por la boystaff de una Boystaff de una Es god Amigo Tercer item No tiene sentido No Nadie te aguanta el daño Ni los tanques Ni los carries Ni los nadie Amigo Ni el que venga O sea la única forma En que la boystaff No funcione Es que del otro lado Hayan muchas curaciones O muchos escudos Quizá Como no sé Soraka Karma Lulu Esas mierdas Que pueden llegar A complicar un poco El daño de Vladimir Presiono medio Hago lo que se me canta Los pibes ya están FK Y todo Un pamonex terrible No pueden hacer nada Cuando te dejan caminar Así como yo Camino en la jungla Ya estoy de free De hecho intento cortar A la cejuania Acá fíjate Re Gede Amigo yo Full try Ahí si tiraba EW Insta Bueno ahí le escribo La L y lo like Ahí la hice bien Que pego Amigo no tiene sentido Y el Nacho Que se la manda Re crazy A mi Miren la idea Que hicimos Somos unos enfermos Amigo Jugando flex Con los pibes Con los pibes Mirá la boludez Se les pasa Que me dio bronca Que Lucian No me gane la línea Porque tipo Estoy acostumbrado Que me rompan el orto En solo queue Pero bueno Hay que entender Que era una flex Era un contexto Quizás más chill El chabón Quizás no le importaba Tanto No sé Eso puede ser Tampoco es que Es la final del mundo La que estoy ganando Es simplemente Aprovechar esas interacciones Que vimos Y demostrarlas O sea Son errores Creo que muy comunes En la gente Que está empezando a jugar Porque a mí me pasaba Mucho también Yo cometía mucho Los mismos errores Bueno Voy por la boystaff Estoy en punga Cronómetro Literalmente en punga Es imposible que me maten En este momento Voy a adelantar un poco Porque la verdad Que no pasa mucho acá Acá me pongo a splitear Lo encuentro a Lucian Mal parado de nuevo Y lo volví de un toque Perdón Lucian Mal ahí Mala mía Pero bueno Me rompieron el culo Todo el día Te tenía que volver un toque Mal ahí Bueno Esto es lo que tiene Vlad Y cuando tiene Mirá esto Mirá esto que va a pasar ahora El chabón Está a la loma del asco Está completamente A la loma del orto Yo Si quiero En dos segundos Menos En un segundo Lo alcanzo Opia fantasmal Flash Proto R Se murió Fantasmal acá Se murió Te quedas sin nafta Para el ghost Proquea fase veloz Te vas de nuevo Vas Volvés Esquivas Vas Volvés Teamfight Así se juega Vladile Exactamente así Va Volvés Va Volvés Va Volvés Es goto Tienes que saber medir el daño Eso es lo único Difícil Bueno Se terminó el video Espero que les haya gustado Toda la explicación Guacho Acá me muero como un peto Mira, mira, mira Gana de mi vida Vamones Tienes que ver Tienes que ver ¡Suscríbete al canal!